Si fuera por ti Y es que si yo nunca fui Tu historia de amor No juegues conmigo Es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No quiero seguir No, no Ya no quiero de ti nada No puedo creerte en nada Vete y busca quien te quiera Quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido Te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti Esta corazón Es mejor así No puedes luchar Contra la verdad No, por mucho que llores No voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor Que sufrir de amor No lo hago por ti No, no, no Que le quiero seguir Y aunque esta noche estoy despierto No, 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 no Puedo decirte que me siento mejor así, mejor Mejor así, mejor Mejor así, mejor así, mejor así Ya no quiero de ti nada, vete mucho a la chingada Vete y busque a quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Mejor así, mejor Es mejor así Mejor así Mejor así Mejor así Mejor así ¡Gracias!